e importación de nuevos topos. Presidenta Elizabeth Flores de Vizquerra, todo está listo para iniciar la sesión solemne. Gracias, compañera León Aida. Buenas noches, compañeros leones. Les pido que me acompañen a abrir la sesión con nuestra divisa. Libertad, libertad, entendimiento, orden, nacionalismo, esfuerzo, servicio e invocando los sagrados nombres de Dios y patria, damos inicio a nuestra ceremonia. A continuación, entonaremos las sagradas notas de nuestro himno nacional. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañero. ¡Suscríbete! 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 a cargo de la compañera León Mónica Reyes de Pacheco Buenas noches compañeras León a través de esta invocación quiero agradecerte Padre Todopoderoso y Divino en nombre de los socios de este flamante Club de Leones Santa María de Huachipa la oportunidad que nos has dado de haber servido en este periodo 2020-2021 porque aún en esta pandemia que hemos atravesado con distanciamiento y confinamiento nos has permitido trabajar en el servicio te pedimos Padre Todopoderoso que en este nuevo periodo 2021-2022 nos brindes tu protección nos llenes de armonía para trabajar unidos como una sola familia nos des la sabiduría necesaria y adecuada para llevar a cabo nuestras actividades de servicio con humildad, con desprendimiento con voluntad, con alegría y con amor para que sea tu espíritu el que nos envuelva en el momento de servir te pedimos que nos muestres con tu luz divina el camino a seguir que si en algún momento nos ves débiles por cualquier situación que se presente seas tú Señor quien nos da las fuerzas para levantarnos e incrementes nuestra capacidad para ayudar a más gente que así lo requieran que llegue a ti nuestro inmenso agradecimiento por darnos la oportunidad de tener para compartir por elegirnos para ser el canal de servicio para todo aquel que necesita Así sea Así sea Así sea Así sea Vamos a guardar un minuto de silencio por la partida a la casa del Señor de nuestra compañera León Ada Mena Sotelo ¿Presentación? de autoridades e invitados Preside la mesa de honor la presidenta del Club Santa María de Huachipa compañera León Elizabeth Flores de Vizquerra Saludamos al León gobernador del distrito H3 León Ronald Puma Guzmán Nos es grato presentar al pasado director internacional compañero León Nelson Vidal A Torre Saludamos al pasado gobernador inmediato Luis Galarza Rosaza Es un honor saludar al primer vicegobernador del distrito compañero León Fortunato Al segundo vicegobernador compañero León Eduardo Herrera Es un orgullo presentar a la pasada presidente del consejo de gobernadores compañera León Irene Chávez Gil de los registros del Club Santa María de Huachipa Saludamos al jefe de región compañero León Jorge Carranza Saludamos a la jefe de zona compañera León Elvira García de Velasco Saludamos al presidente Leo del distrito múltiple H Leo Manuel Chan Sotomayor Saludamos a la presidenta del club Leo Stephanie Segarra Silva Saludamos y agradecemos que nos acompañen en esta ceremonia los pas presidentes del consejo de gobernadores pasados gobernadores jefes de región jefes de zona presidentes de clubes socios leones damas leonas e invitados a continuación se hará la toma de promesa de nuevos socios dos mil veintiuno dos mil veintidós doctora Nancy Jo Vargas graduada de la universidad mayor de San Marcos actualmente jefa de departamento de medicina humana de la universidad Ricardo Palma doctor doctor Miguel Guevara Cruz graduado en la universidad Federico Villarreal médico internista actualmente gerente clínico del hospital nacional Edgardo Rebagliati Martins magíster Catalina Vergara Andagua graduada en la universidad San Martín de Porres comunicadora social Carmen Elizabeth Guevara Rue agente inmobiliaria María Luz Barroso Rubina administradora de negocios internacionales Susi Lian Chang empresaria asimismo se tomará la toma de promesa al club filial Villa María del Triunfo Bicentenario ciudadano ciudadano Cebac Sefari empresario ciudadano Daniel Fernández Núñez empresario ciudadana María Angélica Maldonado Eugenio empresario ciudadano Herbert Sela Charrequerre empresario ciudadana Juana Silvina Mendoza Herrera empresario presidenta Elisa Sí, la escucho compañera León Arita Bien, hemos escuchado a los nuevos socios bienvenidos compañero León gobernador Ronald Puma Guzmán la gentileza que la promesa de los nuevos socios por favor gracias presidenta estimados postulantes a ser miembros de este prestigioso club Santa María de Huachipa para ustedes esta noche será una noche memorable así como también para nosotros los que ya somos miembros de este gran movimiento llamado Leonismo sus patrocinadores los han invitado porque observaron en ustedes cualidades para el servicio no duden en hacernos partícipes de sus conocimientos y habilidades los que contribuirán como dice nuestro código de ética en servir a la comunidad más necesitada también les recuerdo que ustedes están ingresando a la organización de servicio más grande del mundo agradeceré al domador realice la lectura del código de ética código de ética mostraré mi fe en la bondad de mi vocación aplicándome industriosamente hasta lograr una buena reputación por la alta calidad de mis servicios buscaré el éxito y exigiré toda remuneración o ganancia justa que pueda merecer pero rehusaré toda ganancia o recompensa que pudiera resultar en menoscabo o pérdida de mi dignidad como efecto del aprovechamiento de alguna ventaja injusta o de acciones dudosas mías recordaré que para desarrollar mi negocio no es necesario destruir el de otro seré leal con mis clientes y sincero para conmigo mismo donde quiera que surja alguna duda en cuanto a derecho o a la ética de mi posición o acción hacia otras personas resolveré esa duda a costa de mí mismo practicaré la amistad como un fin y no con el micrófono también espero no por razón del servicio prestado sino que se acepta con el mismo espíritu con que se realiza sin pedir nada por él tendré siempre presente mis obligaciones de ciudadano para con mi nación y mi comunidad profesándoles mi lealtad constante de pensamiento palabra y obra y dedicándoles generosamente mi tiempo y mi trabajo y mi trabajo ayudaré al prójimo consolando al atribulado fortaleciendo al débil y socorriendo al menesteroso seré mesurado en la crítica y liberal en el elogio construiré y no destruiré luego de escuchar nuestro código de ética le solicito a todos los postulantes levanten la mano derecha para tomarle la promesa de estilo prometen cumplir con nuestro código de ética cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos del distrito múltiple H los del distrito H3 y sobre todo cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos del club de leones de Santa María de Huachipa si si prometo prometo de ser así que Dios la patria y la comunidad leonística os premie o si no o si no que sus conciencias os lo demanden desde este momento quedan ustedes integrados al club de leones Santa María de Huachipa felicitaciones para todos ustedes muchas gracias 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 a continuación la toma de promesa al club Leo Leo Alfa servir desde el corazón Ligia Irene Córdoba Chávez Luis Ricardo Chávez González Mauricio Alonso Castillo Tolentino Alejandra Jimena Acuña Narváez Camila Nicole Cueva Guayanay Rodrigo Enrique Macías Mendiola Andrea Isabel Poicón Diez Renato Tupayashi Lara Ana Belén Gutiérrez Pereda Estrella Velázquez Santiago Omar González Vázquez Kian Guevara Cancino Presidenta Elisabeth Gracias compañera León Presidente León Distrito H3 Múltiple compañero León Manuel Chan Sotomayor Por favor Tome usted la promesa de los nuevos leos Muchas gracias Presidenta Para tomar este nuevo socio o nuevos leos que van a ingresar es un privilegio ser un socio leo ustedes van a formar de un programa que se extiende en todo el mundo comenzó en 1967 como una actividad oficial de la Asociación Internacional de los Clubes de León los objetivos leos incluyen tanto valor moral responsabilidad personal una actitud de comprensión positiva además se extiende a la ayuda a los que todos necesitan una vez más felicito la decisión de cada leo que ha tomado apostar este programa le pido por favor para continuar esta toma de promesa a los nuevos socios leos vamos a escuchar el código de ética de los clubes leos por favor tomadora es el mismo código de ética no el código de ética leo es diferente si si no lo paso a ver si me permite estar bien Gracias. Gracias. Domadora, le he pasado el texto para que pueda dar lectura, por favor. Código de ética de los leos. Difundir y desarrollar la práctica de los valores éticos del leonismo, cultivando entre los jóvenes una sana amistad y un cordial entendimiento. Interesarme por el estudio y la libre discusión de los problemas que afectan a la juventud, excluido todo sectarismo político o religioso, capacitándome para ser cada vez más eficiente como miembro responsable de la sociedad. Contribuir desinteresada y generosamente con mi esfuerzo personal a la realización en bien del mejoramiento espiritual, social y material de la comunidad. Juzgar por la mejor buena intención, pensando antes en el error que en la mala intención de los demás. Tomar activa participación en la tarea de unir a través del leoísmo a los hombres de todas las naciones, razas y credos. Promover por todos los medios a mi alcance el amor al prójimo y los más nobles sentimientos de tolerancia y comprensión a fin de lograr una pacífica convivencia humana. Muchas gracias, don Madora. Bueno, hemos escuchado el código de ética. Por favor, a los leos, abrí sus micros para poder tomar la pregunta de rigor. Por favor, promete cumplir con responsabilidad con todos los deberes del club leo, servir entre el corazón. Cumplir con el código de ética, estatutos y reglamentos de la IOS Internacional, del Distrito Múltiple Leo H Perú, de su distrito sencillo H3 y del club leo, servir entre el corazón. Así de esta forma queda oficialmente instalado el club leo, servir entre el corazón. Un fuertes aplauso a los nuevos sobrinos. A continuación, escucharemos la memoria de la presidenta 2020-2021, compañera León Elizabeth Flores de Vizquerra. Muchas gracias, compañera León Ada Chávez. Primeramente, muchas gracias, pero me van a disculpar, estoy tratando de abrir la cámara y no puedo, no sé qué pasó. Acá se fue la luz como dos horas y bueno, se anuló la cámara. Voy a tratar de compartirla, compartir mi cámara, a ver, esto, si puedo, porque es una cosa que no puedo, esto, compartir nada, ni puedo encender mi cámara. A ver, a ver, un momentito, por favor. Ay, Dios mío, a ver, listo, a ver. Estoy poniendo compartir cámara para que vean las memorias. Ay, a ver, un momentito. Me dan un minuto, tampoco no puedo compartir. Ah, pero dice que el host no ha habilitado la opción. ¿Cómo? No me han habilitado la opción para compartir. Ah, no me han habilitado la opción para compartir, así que, por favor, el que está... Está habilitada, presidenta, presidenta Elizabeth, está habilitada. ¿A qué sale? No, a verla en inglés. Le mando una foto, si gusta, para que... Está como cojos, presidente Elizabeth, puede compartir su pantalla. Le voy a mandar a la nueva presidenta. A ver, voy a poner OK. No puedo, acá, admitir, acá recién está, admití, en un ratito. A ver. Ahora sí. No sé si están viendo la cámara ya. Sí. ¿Sí? ¿Están viendo? Ah, muchas gracias. Muy amable. Bien. Buenas noches nuevamente. Disculpen el impase. Bueno, primeramente, doy gracias a todos ustedes por su presencia. Y doy gracias a Dios y a los compañeros leones que me acompañaron en mis dos periodos como presidenta. Y, bueno, se cumplieron los objetivos que hemos señalado en todo el plan de trabajo. Bien. Bueno, avancemos acá. Vamos a empezar con las cinco causas globales que cumplió nuestro club, ¿bien? Que fue realizada y responsable la compañera León, Adamena Sotelo. ¿No? Bueno, atendió a cien niños y cien adultos, ¿bien? En misión. Lo hizo en un distrito fuera de Huachipa. En un asentamiento. Y, bueno, instaló todo para que esta causa global salga muy bien. Como ustedes saben, muchos han conocido a Rita, una persona con mucha vocación de servicio, ¿bien? A continuación, tenemos la segunda causa global que a cargo de nuestra compañera estimada, esto, PCC Irene Chávez-Gil, que todas las que la conocen, ¿no? Muy comprometida con el club. Ustedes ya la conocen. Siempre ha estado con muchos cargos. Entonces, pues, ella hizo, fue responsable de la actividad de combatir el hambre, que se repartió libres a 300 familias. Si ustedes se pueden dar cuenta, en cada familia hay cuatro o cinco miembros. Entonces, este combatir el hambre ha llegado más o menos a 1,500 personas. La otra causa global de medio ambiente, ¿no? Entonces, acá se juntó los clubes de León de Santana de Huachipa y el club de León de la Molina Norte. Y la parroquia. La parroquia de Santana de Huachipa siempre nos abre las puertas para sus salones y trabajamos en casa, ¿no? Compañero esto, León, esto, José, junto con el gobernador actual, el primer, esto, vicegobernador, disculpen, ¿no? Llevaron los 100 plantones, ¿no? En esta, esto, causa también, la responsable fue nuestra estimada compañera de León, Irene Chaves. Hay un proyecto de mil, esto, delegados, plantones que se le darán a los delegados de todas las parroquias que están acá, aledañas a Santa María de Huachipa, ¿no? Y que ella va a ir a una competición, ¿no? Hubo una pequeña charlita de nuestro compañero León, esto, Pepe Gil, cómo cuidar y cómo sembrar un arbolito, ¿no? Entonces se trataba de solamente sembrar y dejarlo así, ¿no? No solamente enseñar a armar y cuidar. Y por eso hubo un incentivo de nuestro primer vicegobernador de que haya un concurso, ¿no? Y que los premios van a ser cocinas y ollas para los comedores, ¿no? Bueno, y como ustedes sabrán y se darán cuenta, pues las personas muy contentas, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden leer ahí, ¿no? Gracias al compañero León José Gil por enseñar a sembrar los árboles, así como los cuidados que deben tener. Estuvieron presentes la asesorada de servicios del club, organizadora, nuestra PSC Irene Chávez, la que habla, presidenta, paspresidenta ahora, la compañera León Danita Gil, ¿no? El segundo en ese entonces, vicegobernador Fortunato, que ustedes ya saben que ahora es el primer vicegobernador, la compañera León Ada Chávez, ¿no? Que ahora es la flamante presidenta, la compañera León Silvia Bejarano, y Leos y el párrafo muy querido del padre Teófilo, ¿no? Y de los delegados de los diversos asentamientos. También, en forma paralela, tenemos otra compañera León que es nueva, relativamente nueva, no tan nueva, la compañera León era Janet Vázquez Vega, ¿no? Ella también, en forma paralela, así como la responsable PSC Irene, hicieron medio ambiente y diabetes. La compañera León, Eda Janet Vázquez, trabajó con los alumnos en un lugar diferente al que es Huachica. La compañera León, PSC Irene Chávez Gil, trabajó diabetes y medio ambiente, como ven ustedes, acá en Huachica. La siguiente causa global estuvo a cargo de nuestra compañera León Silvia Bejarano, cáncer infantil. Fue una charla, no una, ¿no? Fueron en varias oportunidades que hizo la charla Zoom, esto, en la parroquia, ¿no? El parroquia, le abrió las puertas para que haga una charla, esto, de cáncer infantil, ¿no? Y que fueron, lógicamente, esto, llegaron a la parroquia, ¿no? En este sentido, el padre, pues, siempre, como les vuelvo a repetir, apoya a nuestro club. Otras actividades que se realizaron en el concurso Caracal de la Paz, quien fue la responsable de la compañera León, Cindy Durán. Los útiles y colares de premios fueron donados por la que habla. Después también hubo un apoyo a los hermanos Leones de la ciudad de Chanchamayo. ¿Quiénes dieron ese apoyo? Ese apoyo fue en efectivo. La PSC Irene Chávez Gil y el primer vicegobernador, pues, entonces, compañero León Fortunato por lo pasada. También se apoyó a la parroquia Santa María de Huachipa, donando saco de arroz y las compas de artesfas que la iglesia, la parroquia, y te alis. ¿No? Para recordar el fondo en que nosotros ayudamos como Club de Leones, ayudamos con las artesfas que ellos venden y, bueno, el padre, muy agradecido. Como ustedes ven, la ayuda es recíproca. Es muy bueno. Después se hicieron donaciones a las comunidades de San Antonio de Huachipa. En un primer momento se hicieron, donaron 500 mascarillas al club, ¿no? Para 100 familias. ¿No? Ustedes se pueden dar cuenta, 100 familias, 5 mascarillas por familia. También otra actividad que fue muy grande también, apadrina a una familia con una canasta navideña. ¿No? Se entregaron canastas a 300 familias. Ahí estuvieron estos artículos para comer y también para la Navidad. Ahí, como ustedes pueden ver también, o sea, cada familia, como les vuelvo a repetir, hay 4 o 5 integrantes, ¿no es cierto? Entonces, imagínense ustedes al número que llegó esa Navidad, ¿no? A esa Navidad. La única actividad de recaudación de fondos que hizo, ¿no? Por esta, estamos en esta pandemia, fue una venta de rifas, ¿no? Acá se comprometieron todos los socios a comprar rifas, ¿no? Hubo una cantidad que era que cada socio tenía que hacer llegar obligatoriamente en asamblea. Se dispuso eso por lo que estamos pasando. Y bueno, y también hubo ahí, esto se vendió 2.000 rifas, ¿no? El club nos prestó para comprar los premios primero, se devolvimos y hubo una ganancia neta de 8.636 soles. Entonces, en esta comisión se estuvieron ahora esto, compañeras de don Elvira García de Velasco, ahora jefa de Soda, la compañera León Yaneth Peña, la que habla, la compañera León Mónica Reyes de Pacheco, el compañero León Gustavo Jaramillo y la compañera León Beti Castillo de Jaramillo. Bien, entonces, la donación de la que habla es tu, 300 bandejas y 300 boquillas de espada, ¿no? para poner las botellas de alcohol. El kit estuvo compuesto de esto, de una botella de alcohol, de jabón, la lejía, una bandejita, las mascarillas que hay en 95, 900 unidades y las mascarillas quirúrgicas, 900 unidades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos hecho un gran servicio para personas que muchas veces estas mascarillas de acá que son para usar y botar descartables, tenían estas también, ¿no? Se hemos dado esto y las pejonas y acá también estuvimos, estos salones son de la parroquia de Santa María de Huachita, ¿sí? Entonces, se llegó igual, se hizo, sacan ustedes ahí la cuenta, también a un gran número de personas, ¿no? Por motivos de tiempo, no se colocaron todas las fotos de todas las familias, ¿no? Y fueron entregadas. También, aparte de las actividades de servicio, hacemos pues, como todos los clubes, hay actividades por el Día de la Madre para confraternizar, ¿no es cierto? Y por el Día del Padre. Entonces, estuvo a cargo de nuestra compañera León, Betty Castillo, que realizó el Feliz Día Papi, como ven ustedes acá, que contrataron los mariachis, pues, nos enviaron un grupo de padres de compañeros Leones, ¿no? Y, nosotras, las mamás. Y acá, en el Feliz Día de la Madre, también la organizadora, nuestra compañera León, Betty, que es Jaramillo, y también, ¿no? Acá, los papis nos, esto, celebraron a nosotros, ¿bien? Entonces, por confraternidad. Y como última actividad, no actividad, ¿no? Esto, mi periodo, ¿no? Se donó un monolito, sin costo al club, ¿no? Donado por la que habla, y la compañera León, Betty Castillo de Jaramillo, que sí está en sala, tú, le agradezco mucho, ¿no? Y es todo lo que me acompañaron acá, y es el padre, que nos dio la bendición. No da una bendición, da una oración, porque dice que ahora ya no se estila, bendecir imágenes, unas nuevas disposiciones del Papa, entonces hacen unas oraciones, ahí, y por, y más que todo, por el club de León, y por todo el año, el club de León, ¿no? ¿Qué es? Bien, eso, entonces, ya repaso, los reconocimientos, compañera León, nada. A continuación, entrega de reconocimientos, por la presidenta Elizabeth Flores de Vizquer. Bueno, mi reconocimiento para el León del año, he considerado a la compañera León, Betty Castillo de Jaramillo, ¿no? Ella me ha dado consecutivamente, en dos periodos, ¿no? Como muchos, también, entonces, ayer, a quien pido yo, un fuerte aplauso para ella, por favor. El segundo reconocimiento es para PCC, compañera León, Irene Chávez Gil. Bueno, ella, como han visto ustedes, apoya en todas las actividades, ¿no? y merece un reconocimiento de agradecimiento a su siempre disposición, ayuda de servicio. Dice, tercer reconocimiento es a la, a la actual presidenta, y mi vicepresidenta compañera León, a la Chávez Gil. Siempre ella reemplazándome a mí en los momentos que yo no podía asistir, nunca me dijo no, nunca me dijo no puedo, siempre me dijo, Elizabeth, no te preocupes. Le doy muchos éxitos, muchos éxitos, compañera León, a la Chávez, en este periodo, ¿no? Tenga la seguridad, que voy a colaborar plenamente, así como usted lo hizo también. Y bueno, mi segundo, otro reconocimiento, cuarto reconocimiento, es a la secretaria compañera León, Sonia Chávez Gil, ¿no? Ella es siempre puntual, siempre pasándome los datos, recibiendome las actas, ¿no? Entonces ustedes saben, las secretarias que han pasado por los puertos, saben cómo es ese trabajo, no es un, un trabajo suave, es un trabajo bastante pesadito, ¿no? Mi siguiente reconocimiento, es la compañera León, ahora actual jefa de zona, fue en mi periodo, profesorera, compañera León, Elvira García de Velasco. Muchas gracias, compañera León, Elvira García de Velasco, por sus consejos, por la siempre, la responsabilidad con que toma usted las acciones del club. Mi siguiente reconocimiento, es al primer vicegobernador, ahora segundo vicegobernador, amigo Melvin Young, él es amigo de Melvin Young, del club. También mi reconocimiento, la tesorera, compañera León, Bichet, H. Correyes, que me aceptó plenamente, ser tesorera, y bueno, ella se encargaba de organizar, como ustedes saben, todas las deudas, las ganancias, ¿no? en un PPT, y un Excel muy bien hecho, que me lo enseñaba. Bien, muchas gracias, compañera León, Bichet, Pacheco, Roles. Mi siguiente reconocimiento, es a la coordinadora, del ESF, amigo Melvin Young, también compañera León, Mónica de Pacheco. La compañera León, Mónica de Pacheco, que estaba en sala, mi agradecimiento profundo, amiga y hermana León, por tu acompañamiento siempre, y también tus llamadas de teléfono, continuamente. Gracias. La compañera León, Eda y Janet, ¿no? Son dos compañeras que lleva, responsables de actividades, realizadas con éxito, yo hago un reconocimiento, a la compañera León, Eda y Janet Vázquez Vega, en medio ambiente y diabetes, la compañera León, Silvia Véterano, Charla de Casa de Infancia, la compañera León, Cindy Durán, Raquel de Lo Paz. Y otro reconocimiento, a la compañera León, Nancy Quintero, presidente del Comité de Damas, muchas gracias, y la compañera León, Dolly Medina, por su apoyo adicional, en las actividades de ayuda, en todas las actividades de ayuda, y es mi hija también, esto siempre ella dispuesta. Reconocimiento del Club Leo, Santa María de Huachipa. A Leo Paz, presidente Estefanny Segarra Silva, quien acompañó en actividades del medio ambiente, y colaborando siempre con la parroquia. Les voy diciendo a ustedes que su mamá es una ex-leona, y ahora está ocupándose de las actividades de la parroquia plenamente. y a la actual presidenta, Leo Dani Ángela Línez, por su apoyo pleno en todo lo referente en informática. No está a mi lado, por eso no puede arreglarme la pantalla, sino inmediatamente me voy a arreglar en la videocámara. Bien. Y comunicaciones con la IOS Internacional. Bien. Las actividades de confraternidad, doy otro reconocimiento, es un fin bonito, como lo ven, personas que dejan huella, porque no nos vamos a olvidar cuando nosotros somos madres y que ellos apoyan para ello, tenemos a Sabo, a nuestro compañero León, Sabo Patrovich Carvindas, el compañero León, José Ubaldo Aliara, compañero León, Julio Maravín, compañero León, Tolando Cabrera, compañero León, Smith Otarolan, compañero León, Arleth Arata, compañera León, Nora Chipana, compañera León, María Mejía, compañera León, Janet Peña, y acá falta un compañero León, Manuel Añazo. Y los certificados de reconocimiento a todos los socios del Club de León y Santa María de Huachica durante el año como expresión de agradecimiento por el servicio y por que sean brindados a este club. Realmente muy agradecida con todos los socios de nuestro flamante Club de León y Santa María de Huachica. Gracias. Compañera León Elizabeth, el club le va a hacer entrega de un león, así como lo ve, que tiene una plaquita que dice muchas gracias a su meritoria labor durante su presidencia en el año 2020-2021. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera León, Ana Chávez. Muchísimas gracias. A continuación, memoria de presidente del Club Leo 2020-2021, Stephanie Segarra Silva. Buenas noches. quiero saludar a las autoridades leonísticas e invitados a la presidente del Club de Leones, Elizabeth Flores de Vizquerra, Tío Leone y hermanos Leos. El término de este periodo leoístico es el momento adecuado para revisar y agradecer lo que juntos hemos logrado hacer en este tiempo que ha sido tan excepcional por la incertidumbre y preocupación que nos ha generado. Quiero resumir las actividades que bajo nuestro lema servir es amar, amar es cuidar, y que hemos tratado de concretar el trabajo realizado en nuestra comunidad. Como dije anteriormente, se trató de un año especial de emergencia sanitaria por la pandemia y aislamiento. Lo que pudimos lo hacemos con mucha dedicación de servicio con amor. Medio ambiente. Hemos realizado trabajos presenciales y virtuales como promoviendo el cuidado de nuestro planeta así como también la prevención constante de cuidados ante esta pandemia. En este punto hago un paréntesis para agradecer a nuestra alcaldiza de Santa María de Huachipa Ivanka Kunduz por el apoyo de nuestro club en las actividades de colocación de carteles en las calles principales. Participamos en la actividad que organizaron nuestro club patrocinador y el club de leones La Molina Norte nos hizo trabajar en conjunto y en la cual hicimos llegar a las diferentes comunidades a través de la parroquia Santa María de Huachipa plantones para la reforestación de nuestro distrito. Aquí me detengo para agradecer al tío León Pepe Gil y a la presidenta Elizabeth Flores y a nuestro párroco el padre Tío Filo Pérez. Reciclar y transformar es tarea de todos para ayudar al medio ambiente y en esta tarea nos unimos leos y vecinos para recolección de botellas y chapas de plástico. Además el aislamiento no fue un impedimento para poder realizar nuestros encuentros como conferencias charlas y capacitaciones para mejorar como club gracias al uso de las nuevas tecnologías y el internet. Agradezco a mis tíos leones de Santa María de Huachipa así como todos los leones en general y agradezco especialmente a la león Elizabeth Flores con quien me tocó trabajar este año. A los socios leos les agradezco por su entusiasmo por su tiempo y por la hermandad que siempre nos va a estar a este día. Me despido no solo como presidenta del club leo Santa María de Huachipa periodo 2020-2021 sino también como socia Leo ya que ha culminado mi etapa como Leo Mega. Me llevo en estos 16 años la oportunidad de haber servido a mi comunidad y a la experiencia de un liderazgo que me servirá para afrontar otros retos en el futuro. y al final lo más importante agradecer a Dios el haberme dado vida y salud y haber tenido el honor de haber con la presidenta del club leo Santa María de Huachipa. Gracias. A continuación la toma de promesa a los consejos directivos 2021-2022 del club de leones Santa María de Huachipa. Presidente compañera León Ada Chávez Gil Pasada Presidente y Asesora de LCIF Elizabeth Flores de Vizquerra Primer Vicepresidente y Asesor GLT Socio León Raúl Ubaldo Aliaga Segundo Vicepresidente Socio León Manuel Ayazgo Moreano Tercer Vicepresidente Socio León Smith Otaro Lavenavides Secretario Socio León Walter Tejada La Zamora Prosecretario Socia León Iliana Chávez Gil Tesorero Socio León Rocío Palomino Reyes Protesorera Socia León Flora Guzmán de Kun Domador Socia León Sonia Chávez Gil Tercer Rabos Socio León Rolando Cabrera Palacios Primer vocal Alfredo Rivas Rodríguez Segundo Vocal María Mejía Aro Tercer Vocal Socio León Janet Vázquez Vega Asesora de Comité de Afiliación GMT Mónica Leyes de Pacheco Asesora de Servicio GST Pasada Presidenta del Consejo de Gobernadores Irene Chávez Gil Asesor de Comunicación y Mercadotecnia Gustavo Jaramillo Gómez Consejero Leo Compañera León Elizabeth Pacheco Reyes Comité de Damas Compañera León Olga Moriano de Ubaldo Coordinadora de Lion Cuez Socia Leona Silvia Bejarano Malpartida Presidenta Elizabeth Sí, muchas gracias Compañera León Pasado Director Internacional Compañero León Nelson Vidal La Torre Le pido por favor tome la promesa de la nueva directiva del Club de Leones Santa María de Huachica En primer lugar buenas noches a todos los compañeros Leones compañeras leonas asistentes a esta importante ceremonia en especial a quienes nos acompañan en la mesa directiva a través de la persona de nuestro gobernador del distrito Huachipa de más está decir que es una alta responsabilidad la que les cabe desempeñar por la calidad de los servicios que presta el Club de Leones Santa María de Huachipa durante toda su trayectoria muy reconocida en el distrito H3 y en el distrito múltiple H Perú no solamente por el número de socios que ya es destacados y dos sobre todo por sus actividades de servicio en todos los programas de nuestra asociación internacional y por los líderes que ha formado y ha brindado y sigue brindando a nuestro distrito y al distrito múltiple H Perú en ese sentido estamos seguros de que habrán de cumplir una meritoria tarea con alta responsabilidad y por eso es que me voy a permitir solicitarles que se sirvan levantar su mano derecha y decirles prometen ustedes cumplir y hacer cumplir fielmente los estatutos y reglamentos de nuestra asociación internacional de clubes de leones así como del distrito múltiple H Perú del distrito H3 y del propio club de leones Santa María de Guachipa si prometo estamos todos seguros de que ustedes cumplirán a cabalidad con sus acciones y si así fueran pues el leonismo premiará de lo contrario serán sus propias conciencias las que os demandarán lo recibimos con un cálido y cariñoso aplauso felicitándolos por este inicio de sus funciones muchas gracias a continuación la toma de promesas del consejo directivo dos mil veintiuno dos mil dos del club filial Villa María del triunfo bicentenario Daniel Fernández Núñez y María Angélica Maldonado Eugenio Presidenta Elizabeth compañero león gobernador león gobernador Ronald Villamaría del triunfo bicentenario gracias gracias presidenta es un honor esta deferencia compañero león cebat cefari tu club filial de Santa María de Huachipa y su patrocinadora la pasada presidente consejo Irene Chávez Gil han confiado en ti para conducir en este periodo dos mil veintiuno dos mil veintidós los destinos del club patrocinador junto a tu junta directiva que hoy te acompaña ustedes ya conocen sus respectivas funciones las que están señaladas en los estatutos del club tanto para el presidente como el secretario y el tesorero que son funcionarios deberás asistir a las reuniones convocadas del presidente jefe de zona jefe de región y convenciones león presidente deberás asignar a los socios responsabilidades para que cada uno brinde sus aportes en beneficio del club igualmente te esforzarás en mantener un clima de armonía en cada reunión convocada solicito al león tomador se sirva por favor dar lectura a los propósitos de nuestra asociación propósitos del lion club internacional crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo organizar coordinar las actividades y estandarizar la administración de los clubes de leones crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo fomentar los principios del buen gobierno y de la buena ciudadanía participar activamente en el bienestar cívico cultural social y moral de la comunidad unir a los clubes y vínculos de amistad buen compañerismo y entendimiento mutuo proporcionar a los socios de los clubes un medio de discusión para el amplio y libre estudio de todos los asuntos de interés público con la excepción de asuntos de política partidiarista y sectarismo religioso alentar a personas con vocación de servicio a servir en la comunidad sin buscar recompensa financiera personal y alentar la eficiencia y fomentar la práctica de elevadas normas de ética en el comercio la industria las profesiones obras públicas y proyectos privados compañeros leones los invito a levantar la mano derecha por favor prometen cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de nuestra asociación los estatutos y reglamentos del distrito múltiple H del distrito H3 y el de tu club de ser así que Dios la patria y la comunidad leonística os premie en caso contrario su conciencia o lo demante quedan ustedes instalados como dirigentes del club filial Santa María de Huachipa para el periodo 2021-2022 felicitaciones a ustedes a continuación toma de promesa de los consejos directivos 2021-2022 del club Leo presidente Dani Ángela Aliendres Iraida Castillo Alexa Huerta conjuntamente con el club Leo Alfa Servides del corazón Ligia Irene Córdoba Chávez Luis Ricardo Chávez González Mauricio Alonso Castillo Tolentino Presidenta Leo del distrito múltiple H Leo Manuel Chanzo Tomayor por favor tomarle la promesa a las juntas directivas de los leos muchas gracias presidenta de club de leones si es muy importante que este club de leones apuesta por la juventud felicito a este club que está participando dos clubes leos está apostando por dos programas juveniles muy pocos clubes de leones tiene el privilegio o postar que este programa yo le felicito antemano presidenta porque tomar esa rienda de postar con la juventud son muy pocos leones propuestas y le felicito al nombre del distrito múltiple H Perú para continuar le pide por favor la toma de promesa de la nueva junta directiva a los miembros vamos a escuchar los objetivos de los clubes leos domadora por favor los pasas si ya le pasé a la presidenta si por favor gracias objetivos de los clubes leos entregar a la juventud del mundo una oportunidad para desarrollarse y para contribuir tanto individual como colectivamente como miembros responsables de la comunidad local nacional e internacional estimular entre sus socios la aceptación de altos conceptos éticos desarrollar liderato proporcionar experiencia por medio del servicio a la comunidad dar la oportunidad de promover la comprensión internacional muchas gracias domadora bueno hemos escuchado los objetivos de los clubes leos por favor les pido que abran sus micros todos los miembros del club leo servid entre el corazón para poder tomar la pregunta de Arrigo promete cumplir con su responsabilidad como miembro de funda directiva de club servid de entre corazón cumplir con estatutos y reglamentos del año internacional del distrito múltiple leo h perú del distrito leo h3 y de su propio club si prometo si es así han recibido el voto de confianza de cada socio que ha apostado por usted y estoy muy seguro que van a cumplir con todos los objetivos que han trazado para esta gestión antes de hay que darles un fuerte aplauso de esta nueva junta directiva y aparte de eso quien habla le voy a darle un estandarte luleo servir de corazón para que a nombre del distrito para que puedan lucir en todas sus actividades muchas gracias a continuación mensaje de la presidenta del club leo 2021-2022 leo dani angela aliendres muy buenas noches a todos los presentes primos leos tíos leones y autoridades que encalanan esta noche mi nombre es dani angela aliendres y primero doy gracias a dios por la bendición y oportunidad de asumir un cargo de gran responsabilidad como presidente del club leo santa maría de huachipa gracias a ustedes primos por la confianza de elegirme para llevar las riendas del club para el periodo 2021-2022 es un honor poder trabajar con ustedes y apoyar esta noble causa por supuesto gracias a mi madre por inculcar en mí desde niña el amor y solidaridad por los más vulnerables es un orgullo poder continuar mi labor a través del club de leones y llevar felicidad a todo el que lo necesite es por ello que los invito a trabajar en equipo por la inclusión y diversidad para lograr el éxito en nuestra gestión así comienza nuestro periodo leoístico con nuestro lema servir es un acto de amor que rompe barreras muchas gracias muchas gracias a continuación mensaje de la presidenta del club de santa maría de huachipa 2021-2022 compañera león ada chávez gil león gobernador león gobernador ronald puma guzmán y miembros de la mesa de honor compañeros todos el haber sido elegida presidente de este prestigioso club santa maría de huachipa el cual tiene una trascendencia leonística de liderazgo membresía y servicio dentro del distrito h3 el reto que se me presenta es grande dentro de mi plan de acción trabajaré en las 5 causas globales de lion internacional como es la visión el hambre la diabetes cáncer infantil y el medio ambiente tendremos puentes con entidades públicas y privadas y con otros clubes dentro de mi plan de acción he considerado el incremento de socio le doy la bienvenida a los 6 nuevos socios que ingresan al club aquí están sus carpetas que se las voy a hacer llegar a cada uno de ustedes al club filial villamaría del triunfo bicentenario con 5 socios y lo preside el león sebas siendo el enlace la pasada presidenta del consejo de gobernadores irene chávez así como la formación del club leo alfa servir desde el corazón que jóvenes son jóvenes entusiastas con ganas de servir al que más lo necesita la mayoría de sus participantes proceden del colegio recoleta presidido por ligia córdoba chávez haciendo un total de 11 socios regulares y 12 socios lejos hemos recibido la capacitación organizada por el GLT del distrito h3 sobre protocolo sobre mylion sobre mylci y vamos a continuar asimismo dentro de mi plan de acción está el incremento de tres amigos de melville jones progresivo al finalizar mi gestión con ayuda de los socios del club llegaremos a ser un club excelencia gracias compañeros de la organización gracias a continuación el mensaje del gobernador del distrito h3 compañero león ronald puma guzmán buenas noches nuevamente con todos presidenta del club santa maría de huachipa socia león ada chávez gil pasado director internacional nelson vidal atorre y su dama gris pasado presidente del consejo irene chávez gil pasado presidente del consejo gerardo gonzález eduardo y su dama la ex gobernadora clavis aguayo pasado presidente del consejo luis chunga y su dama rosa álvarez secretaria de gabinete pasado gobernador inmediato luis galarza rosaza primer vicegobernador del distrito fortunato cordobacerno segundo vicegobernador del distrito eduardo herrera lópez ex gobernadora del distrito adela obama ex gobernador del distrito virginia uón de rebolledo ex gobernador del distrito care y su dama carmen ex gobernador del distrito aldo tinoco placencia agradecemos también la presencia del ex gobernador del distrito del distrito h1 alejandro galvez cabrejo igualmente a la ex gobernadora del distrito h4 anamaría jefe de región de jorge carranza la chapel jefe de zona de uno elvira garcía presidentes de clubes funcionarios de gablete compañeros leones y leos todos quiero agradecer la invitación realizada por las autoridades y en este caso de la pasada presidenta elizabeth flores a la cual felicito después de haber escuchado su excelente labor en el año que le fue asignado por sus socios quiero agradecer igualmente la invitación a esta reunión realizada por el presidente o la presidenta de un club fuerte de nuestra asociación que a la fecha tiene 19 años de fundación y que cuenta con 69 socios en su nómina actualmente conformado por leones de experiencia y también por leones jóvenes contando con un leo alfa y ahora con un club filial este es el club santa maría de huachito que de un inicio viene realizando diversas labores de apoyo a la comunidad cumpliendo con el principal objetivo de nuestra asociación que es dar el servicio a quien más lo necesita cumpliendo con actividades de las cinco causas globales y otras que les permiten postular a ser un club excelente como representante del presidente internacional Douglas Alexander cuyo lema es servir con el corazón les puedo decir que él es de nacionalidad estadounidense nacido y criado en la ciudad de Brooklyn Nueva York él ingresó al leonismo en el año mil novecientos ochenta y cuatro y es nuestro centésimo quinto presidente internacional de nuestra asociación y pertenece al club de leones Brooklyn Bidford nuestro presidente nos pide servir con el corazón como él lo viene haciendo desde desde su poeta su amor por el servicio es realmente ayudar a la comunidad sin esperar recompensa hasta que ella salga hay un micrófono por favor si pueden cerrarlo su amor por el servicio es realmente ayudar a la comunidad sin esperar recompensa alguna dándoles aprecio y respeto hacerlo en forma desinteresada él empezó esta labor antes y después de terminar su turno laboral sin tener ganancia alguna o sea hacerlo con el corazón y él lo viene haciendo sirviendo y apoyando al prójimo hasta la fecha nuestro presidente internacional nos pide que los clubes tengamos siempre las puertas abiertas para recibir a más socios que quieran ingresar a nuestro movimiento y lógicamente teniendo más manos nuestro servicio llegará más rápido y podrá llegar a más personas necesitadas igualmente nos pide que más socios de nuestro distrito sean aportantes a nuestra fundación y más aún en este periodo que es el último año de promoción de la campaña asiento la cual ayuda a reconectar más fondos para nuestra fundación LCIF y como ya sabemos los pedidos de apoyo hacia ella en cuanto a subvenciones y apoyo para afrontar problemas ocasionados por fenómenos de la naturaleza y otros puedan ser atendidos de inmediato por nuestra asociación a nuestro requerimiento compañeros leones esta forma de ayuda a la comunidad sumada a mi lema avanzando hacia un mejor servicio resume mi idea de pedirle a todos los leones del distrito H3 y en esta oportunidad a los miembros de Club Santa María de Huachipa que trabajando con el corazón lograremos avanzar más en el cumplimiento de nuestras nuestras propuestas para esta gestión 2021-2022 cada trayectoria empieza con una visión así que recorramos juntos este camino unidos por la visión que compartimos de ofrecer esperanza y servicio con bondad a toda nuestra comunidad por todo lo comentado anteriormente es que le pido al Club Santa María de Huachipa a través de su presidenta Ada Chávez Gil que realicen en este periodo algo más de lo que acostumbran hacer tratando de dejar a la comunidad a la cual sirven un legado permanente del cual ellos puedan disfrutar una de estas podría ser hacer que todos sus miembros se hagan socios donadores de nuestra fundación y serían uno de los primeros si no el primer club que tenga un cien por ciento de apoyo hacia nuestra fundación muchas gracias compañeros leones gracias 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 y tenemos el himno leonístico gracias y 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 león presidenteada el programa ha concluido gracias compañeros leones y acompáñenme a cerrar la ceremonia con nuestro lema nosotros nosotros servimos el brinde de honor estará a cargo del primer vicegobernador compañero león fortunato gordo vacerna todos con su copa todos con su copa caminar aquí aquí está la copa de fortunato y que la muestre y que la muestre sobre todo sobre todo director Nelson muchas gracias por estar presente en este importante evento en nuestro club y a todos los gobernadores todos los compañeros de nosotros muchísimas gracias quiero agradecer también a al eterno por estar vivo todos nosotros presentes y poder ayudar a nuestros prójimos en cada uno de nuestros clubes desde el lugar que estemos entonces por eso quiero brindar para poner en acción todo lo que sea servicio como verdaderos leones y mucha vida para nosotros vigorosamente y con la ayuda de la tecnología que hoy en día tenemos de alguna forma adaptándonos a esto salud con todos ustedes compañeros salud 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 felicidad salud salud felicitaciones salud salud felicitaciones felicitaciones hola Buenas noches, salud con todos, felicitaciones a la nueva junta y Dios para que nos acompañe y todos nos salga bonito Salud, salud, salud Salud con todos Salud, gracias por acompañarnos Salud Irene Salud, salud Salud Rosita, salud Salud Irene Salud, salud Salud, salud Salud, muchas felicidades Toda clase de éxitos Ah, gracias a Vicky Muchas felicidades para Vicky Toda clase de éxitos sirviendo con el corazón en este periodo Eso es Salud Salud a todos los clubes de Huachipa Gracias, gracias Gracias por su acompañante Felicitar a Ligia, qué alegría me da saber que Ligia está de presidenta del club Leo Alfa La verdad que es un orgullo para todos los clubes de Huachipa y también para los tíos que estamos cerca de ella Gracias, Policía Gracias Gracias Salud, Maraquia Salud por tu neto Salud 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 hermano, salud 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 a mí, gracias Salud Irene Salud, salud Salud Irene Salud, gracias por acompañarnos Salud Irene Salud Irene Salud Irene Salud Irene Salud Irene Salud gobernadora Salud 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 Gladi Salud Salud director Nelson Salud Salud Gracias Daniel Gracias Daniel Salud 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 Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud. Felicitaciones, salud. He bebido bastante. ¿Y para vino? Ahí tengo. Marco Tulio. Marco Tulio. Salud Irene. Salud, salud. Salud. Felicitaciones por tu trabajo. Gracias por la compañera. Gracias por todo. Salud. Salud, salud. Salud, salud. 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 Qué bien. Felicitaciones. Gracias. Muchos éxitos. Bien están. Salud bello. Buenas noches. Salud Boelvira Velasco. Buenas noches. Salud. Con la clima de zona. Salud. Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches a todos Buenas noches a todos Buenas noches, muchas gracias Buenas noches a todos 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 Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Así es Buenas noches Bueno, que continúen los éxitos para el Rudeo Margarita Salud Felicitaciones a la Felicitaciones a tu gran servicio Que has realizado Salud Fortunato Un abrazo Nos vemos pronto Un abrazo a todos Gracias Salud, gracias Ha sido un gusto acompañarlos En poco ya nos estaremos viendo Gracias Un abrazo Salud, salud Gracias Así es, así a cada uno Un abrazo Un abrazo Hermanos míos, hermanas Feliz centenario Gracias Feliz centenario Hasta pronto hermanos míos Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por compartir Salud Felicitas Con el micrófono Todo No, no Salud Salud Esto Salud 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 Fortunato Salud Buenas noches Éxito Salud Buenas noches Gracias Gracias por acompañarnos Gracias Salud Fortunato Salud Gracias Salud 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 nos vemos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo muy fuerte otro para ti Vicky gracias 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 que cuenten conmigo para siempre gracias servir con el corazón bien bonito ese mensaje gracias un abrazo un abrazo y bendiciones para todos gracias un beso para Ligia esa chiquita sabe más que todos los leones Chiquita ayuda a acompañarnos en todas las campañas en todas las capacitaciones ella le va a enseñar a los leones nuevos que hay una charla que hay una charla sabe bastante siempre nos ha acompañado Ligia pues sí ella respondía cuando los leones no sabían cuando ella respondía sí pues en las capacitaciones claro qué graciosa sabe la vida de Helen Keller sí de verdad nosotros hacíamos la capacitación y cuando preguntábamos a los leones hacíamos alguna pregunta y se quedaban callados y la Ligia respondía chiquita de 7 años chiquitita sí sí soy sanito qué bonita sorpresa que esté ahora ella allá en el siendo Leo así que tenemos una sorpresa Leo me siento orgullosa bueno un abrazo para todos gracias 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 muchas gracias la presidencia te ha caído gracias 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 por la invitación a ti también por estar presente mucho no bajar la guardia gracias 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 presidenta Anita éxitos gracias gracias éxitos gracias por todo gracias salud Ada salud 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 Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Es mi Es salud la mutualista Sí Vamos a estudiar Bastante Un abrazo para todos Que descanse Muchas gracias por todo Irene, muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Gracias por acompañarnos Un abrazo Gracias, igualmente Feliz veintiocho Irene Salud, salud Lesmí Sí Salud Gracias Feliz veintiocho Irene, ya salió la mutualista Ahí he visto la ley Se está pidiendo A presentación Del escrito Ya sale todo Hay que hacerlo El tip, por cierto Sí Ahí tenemos plata Sí Para los leones Un poquito Le daremos Se comparte No vaya a volver Así es Así es Feliz veintiocho Salud Elvin Elvira Salud Elvira 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 Salud Elvira Salud Feliz veintiocho Feliz veintiocho Feliz veintiocho Está bonito el monolito Sí, está gordito el monolito Está gordito Está bonito Ha mejorado Un abrazo para todos Buenas noches, que descansen Y a nosotros Feliz 28, gracias Feliz 28, salud 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 Feliz, feliz Salud, salud Salud Gracias Daniel Gracias Danielito Jara Muchas gracias Gracias Eugenia No veo Así que nos vamos viendo Elvira que tengas un feliz 28 julio Perdónenme Pero es que hemos llegado un poco tarde De trabajar Y no estábamos apropiados Como para estar Con video Así que nuestras felicitaciones A Elizabeth Por su excelente trabajo Igual A nuestros mejores deseos A Dita Que todo le salga lindo este año Y todos los éxitos Para el club Un abrazo muy grande para todos Gracias Eugenia Por acompañarnos Gracias Muchas gracias María Eugenia Estamos acá Siempre con cariño Muchas gracias Nosotros también contigo Bueno Elvira Yanira Elvira Elvira Un feliz 28 Yo me despido Un abrazo Para cada uno Nos vemos Y éxitos Éxitos Esto para Dita Sabemos ya que ha empezado trabajando Ya tienes tres amigos Efectivamente Hasta luego En cualquier momento Elvira Nos vemos Nos vemos Con todos Elvira Un abrazo Nos vemos Saludos Cariños a todos Feliz 28 Igualmente María Eugenia Hasta pronto Muchas gracias por compartir Gracias Ya está Ya está Ya está Ya Ya Gracias Me habla de los estatutos Ella en él Ah Ah Del médico No Después Ah Y le habló Él Y le habló 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 Gracias. 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 Gracias.